Mi alma, yo crezco en ti, mi hacía la luz de ti, me dejaría amándola así. Y yo te amo, y me dijo mentiras, y la soledad, y yo te creí. Y yo te amo, y me dijo mentiras, y la soledad, y yo te creí. Y yo te creí.